Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, para los que no me conocen mi nombre es Julie Jiménez y hoy vengo con un video y es sobre un esmalte, o bueno no tanto un esmalte, sino una base fortalecedora y es esta de acá, como pueden ver es de la marca Vogue y esta base promete muchas cosas y no solo que promete sino que hace 15 días vengo utilizándola y me ha dado muy buenos resultados y si quieres ver el video, que no es tan largo, este video es más bien corto porque me parece que esta base vale la pena mostrarla y que vayan y la compren, si quieres ver todo el video quédate a continuación, que ya viene, quédate hasta el final y no te lo pierdas también recuerda que si pasaste por aquí por casualidad, te invito a que te suscribas por aquí en el botoncito de suscribirte le des click a la campanita para que cada que yo subo un video te llegue la notificación y sin más chachara vamos a ver nuestro video y bueno mis amores, el video se trata de esta base, como pueden ver, esta base es como todos los esmaltes de efecto gel, los nuevos de Vogue su color es rosado y contiene 14 de contenido, es muy buena cantidad y lo que me ha gustado más de esa base es que es efecto total 6 como lo dice o sea que promete muchas más cosas, también dice nuestra base y les voy a leer, dice que es que promete endurecimiento, prolonga la duración, evita el astillamiento también promete fortalecer tus uñas, brillo extremo, o sea que no necesita lámpara y evita que tus uñas se pongan amarillas no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sé que sí, a la mayoría de personas les pasa de que cuando utilizamos esmaltes sin utilizar una base debajo, nuestras uñas se ponen amarillas y con estas bases no pasa eso ya que estas bases protegen nuestra uña del esmalte, ya que nuestras uñas no tienen respiración ya que dejamos mucho tiempo nuestro esmalte y por eso se ponen amarillas y estas bases evitan que nuestras uñas se pongan amarillas y feas y bueno mis amores, también les quiero mostrar, yo hace 15 días, este video no va a ser tan largo, solamente quería enseñarles esta base porque me ha fascinado, empezando de que hace 15 días la estoy utilizando en una de mis manos, en la otra no y como dice que tus uñas no se rompan y es la verdad, porque hace 15 días la estoy utilizando y me ha dado muy buenos resultados y les voy a mostrar a continuación como están mis uñas y bueno mis amores, esta base no solo promete muchas cosas para tus uñas, sino que también es muy buena como les decía antes, les quiero mostrar acá, tengo la base y la llevo utilizando 15 días y en estas uñas no, no las estoy utilizando, ni he utilizado nada, es más, mire como las tengo, las tengo al natural no las he arreglado, como pueden ver tienen cueritos, porque quería mostrárselas así, tal como son para que vean el resultado y para que vean que no es mentira, sino es una cosa auténtica yo casi no creía mucho, pues de todas maneras a mi me crecen mucho las uñas, pero a medida que acaban creciendo miren, aquí esta está un poquito partida, esta también y así sucesivamente se me van partiendo y no pelechan, o sea que permanecen así pero en esta mano que me apliqué la base, efecto total 6, si miren que ni siquiera, o sea yo me lo aplico les voy a mostrar como me lo aplico y en los borditos también aplico ese es el procedimiento, entonces al pasarla por los bordos hace que a medida que vaya creciendo no tenga ningún problema, ni se raje, ni se adhiera y se rompa y por eso las tengo tan largas, pues no así que digamos que bruto, pero si las tengo muy largas a comparación de estas que no quieren, se me parten, miren el resultado de estas otra cosa que me gustó mucho es que no se ponen amarillas, como dice aquí la fórmula no se ponen amarillas las uñas y te fortalecen tanto que se vuelven un poquito duras no mucho, pero si endurecen y hacen que así uno haga los quehaceres de la casa no se rompan, como pueden ver esto me ha fascinado y los voy a empezar a utilizar en esta mano para ver el mismo resultado y ahí si arreglármelas, apenas tenga las dos uñas parejitas me las voy a mandar a arreglar pero por el momento quería mostrárselas así para que ustedes vean el resultado y bueno mis chicas, estoy súper feliz con esta marca y promete muchas cosas, esta base me ha fortalecido mucho las uñas, también les voy a mostrar otras de la marca Boge, yo sé que el video no se trata de estas, pero también son muy buenas, aquí está esta que dice de ajo y limón, también esta que es fortalecimiento aloe vera, aceite de coco y esta que dice que endurece con calcio, estas tres como pueden ver su tamaño es más pequeño y el de este es más grande, o sea tiene más contenido y me ha dado muy buen resultado, también he utilizado estas y son buenas pero la que más me ha gustado y sinceramente se los digo es esta, la llevo utilizando como les digo 15 días y mire el resultado de mis uñas y bueno mis amores, también les quiero decir que esta base la consiguen en cualquier almacén de cadena a $7,500 y en las tiendas de los peluqueros a $5,500, entre $5,500 y $6,000 también varía mucho el precio de acuerdo a la ciudad donde estés y el sitio donde te encuentres pero vale la pena ya que es un producto que dura mucho, que te va a durar un montón de tiempo y que te sirve para que tus uñas crezcan fuertes y naturales, como puedes ver no se te rompen todo lo que dice aquí lo he probado en estos 15 días, como les dije también el video no es tan largo porque no quiero hacer un documental, solo quería mostrarles este producto que es realmente bueno y bueno mis amores, sin más que decir hasta aquí llegó nuestro video, espero que les haya gustado mucho que les den muchas manitos arriba, suscríbase al canal y compartan con todo, todo el que quiera hasta aquí nuestro video, que Dios me los bendiga y hasta un próximo video, bye